Nombres de herramientas en inglés y español. Tools. Hoy vamos a aprender 14 palabras relacionadas con herramientas y también para qué se usa cada una de ellas. Let's start. Empecemos. Saw. Cierra. Saw. Saw. You use a saw to cut wood or other materials. Usas una sierra para cortar madera u otros materiales. You use a saw to cut wood or other materials. Saw. Sierra. Saw. Drill. Barreno. Taladro. Drill. Drill. You use a drill to make holes. Usas un barreno para hacer agujeros. You use a drill to make holes. Drill. Barreno. Taladro. Drill. Nail. Clavo. Nail. Nail. You use a nail to join things together. Usas un clavo para unir cosas. You use a nail to join things together. Nail. Clavo. Nail. Hammer. Martillo. Hammer. Hammer. You use a hammer to break things or drive in nails. Usas un martillo para romper cosas o clavar clavos. You use a hammer to break things or drive in nails. Hammer. Martillo. Hammer. Axe. Hacha. Axe. Axe. You use an axe to chop wood. Usas un hacha para cortar madera. You use an axe to chop wood. Axe. Hacha. Axe. Hard hat. Casco protector. Hard hat. Hard hat. You use a hard hat to protect your head from falling objects. Usas un casco protector para proteger tu cabeza de la caída de objetos. You use a hard hat to protect your head from falling objects. Hard hat. Casco protector. Hard hat. Mullet. Muscle. Mullet. Mullet. A mullet is a hammer with a large wooden or rubber head. Un mazo es un martillo con una cabeza grande de madera o de hule. A mullet is a hammer with a large wooden or rubber head. Mullet. Mazo. Mullet. Pliers. Alicates. Tenazas. Pliers. Pliers. You use pliers to bend and cut wire. Usas los alicates para doblar o cortar alambre. You use pliers to bend and cut wire. Pliers. Tenazas. Alicates. Pliers. Screwdriver. Desatornillador. Desarmador. Screwdriver. 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 You use a screwdriver to turn screws. Usas un desatornillador para girar tornillos. You use a screwdriver to turn screws. Screwdriver. Desatornillador. Desarmador. Screwdriver. Spirit level. Spirit level. Nivel de burbuja. Spirit level. Spirit level. También lo puedes llamar así. Bubble. Bubble level. Bubble level. You use a spirit level to indicate if a surface is aligned. Usas un nivel de burbuja para indicar si una superficie está alineada. You use a spirit level to indicate if a surface is aligned. Spirit level. Nivel de burbuja. Spirit level. Tape measure. Cinta métrica. Cinta métrica. Tape measure. Tape measure. You use a tape measure to measure things. Usas una cinta métrica para medir cosas. You use a tape measure to measure things. Tape measure. Cinta métrica. Tape measure. Tool belt. Cinturón de herramientas. Tool belt. Tool belt. You use a tool belt to keep your most used tools nearby. Usas un cinturón de herramientas para mantener tus herramientas que más usas cerca. You use a tool belt to keep your most used tools nearby. Tool belt. Cinturón de herramientas. Tool belt. Tool box. Caja de herramientas. Tool box. Tool box. You use a tool box to organize and carry your tools. Usas una caja de herramientas para organizar y cargar tus herramientas. You use a tool box to organize and carry your tools. Tool box. Caja de herramientas. Tool box. Wrench. Llave inglesa. Wrench. Wrench. You use a wrench to turn a bolt or not. Usas una llave inglesa para girar un tornillo o tuerca. You use a wrench to turn a bolt or not. Wrench. Llave inglesa. Wrench. And now we are ready for a test. Ya estamos listos para una prueba. Yo te digo las palabras en español y tú las dices en voz alta en inglés. Here we go. Aquí vamos. Cierra. ¿Cómo dices esta palabra en inglés? Dila en voz alta. Ready? Let's check. Revisemos. Saw. Saw. Barreno taladro. Drill. Drill. Clavo. Nail. Nail. Martillo. Hammer. Hammer. Hacha. Axe. Axe. Casco protector. Hard hat. Hard hat. Muscle. Mullet. Mullet. Alicates. Tenazas. Pliers. Pliers. Desatornillador. Desarmador. Screwdriver. 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 Nivel de burbuja. Puedes decir spirit level o también decir bubble level. Cinta métrica. Tape measure. Tape measure. Tape measure. Tape measure. Cinturón de herramientas. Tool belt. Tool belt. Tool belt. Caja de herramientas. Tool box. Tool box. Llave inglesa. Tresa. Wrench. Wrench. Again. Una vez más. Vamos a repetir la prueba para asegurarnos que realmente se te quedaron todas las palabras nuevas. Here we go. Cierra. Saw. Saw. Barreno. Taladro. Drill. Drill. Clavo. Nail. Nail. Martillo. Hammer. Hammer. Hacha. Axe. Axe. Casco protector. Hard hat. Hard hat. Muscle. Mullet. Mullet. Alicates. Alicates. Tenazas. Pliers. Pliers. Desatornillador. Desarmador. Screwdriver. Screwdriver. Nivel de burbuja. Recuerda que puedes decir Spirit Level o también decir Bubble Level. Cinta métrica. Tape measure. Tape measure. Cinturón de herramientas. Tool belt. Tool belt. Caja de herramientas. Tool box. Tool box. Llave inglesa. Wrench. Wrench. Sigue practicando tu vocabulario con este otro video. ¿Y qué palabras nuevas aprendiste hoy? Escríbelas en los comentarios que están aquí abajo. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós. y y y y y y y y